Claro que sí, y estoy muy bien acompañada junto al Dr. Claudio Dubersarsky. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Qué placer tenerlo. Muchas gracias. Él pertenece a la Fundación Todos contra el Cáncer. Actualmente sos asesor oncológico del LALSEC, ¿no? Exactamente, sí. Y están haciendo una obra maravillosa, porque ese viene el Día del Niño. Y si bien todos los años colaboran, participan con todos los chicos del Hospital Infantil, creo que en esta oportunidad están haciendo una campaña increíble. Justamente para chiquitos que están bajo tratamientos oncológicos. Exactamente, exactamente. Sí, este año decidimos replicar una campaña que se hizo en Estados Unidos hace 4 o 5 años, donde una mamá le escribió a la fábrica de la muñeca Barbie, que por favor le hiciera una muñeca sin pelito para su nena. A partir de ahí tuvo mucha repercusión en Estados Unidos. Todas las mamás cuyas nenas tenían una patología oncológica, empezaron a escribirle a la fábrica. Y la verdad es que fue un hecho social muy importante. Y desde nuestra fundación, este año conseguimos que una fábrica cordobesa de muñecas nos permitiera sacarle el pelito a la muñeca. La vamos a mostrar, mirá. Exactamente. Ah, es la Fiorella esa, claro. La Fiorella, exactamente. Y lo que hicimos con artistas plásticos es darle la formita a la cabeza, tapar los huequitos donde se inserta el pelo, y le vamos a entregar a la nena una bandanita para que le ponga la muñeca y una bandana haciendo juego para ella. Porque de esta forma, al identificarse con el juguete, le ayuda mucho a la nena a sobrellevar la patología y a sobrellevar estos efectos adversos que tiene la quimioterapia, por ejemplo. Y después del tratamiento, el pelo va a volver a salir, pero lo que se ha demostrado es que a través del juego o a través de los juguetes, el niño puede sobrellevar mucho mejor la patología. Así que desde este año quisimos llegar de alguna forma sin, a ver, el juguete como excusa, porque le podremos haber regalado cualquier otro juguete, pero tiene un mensaje muy profundo y es acompañar al niño en este momento difícil. Está buena esta propuesta de la bandana para la muñeca. Exacto. A ver si te sale ponerle la bandana. Sí, si sale ponerle la bandana. Ahora, ¿cómo viven los chicos esto? Porque tienen mucha contención psicológica desde el hospital. Bueno, siempre se trabaja con un equipo multidisciplinario. Yo lo que te quiero contar es que en general los niños tienen un nivel de adaptación increíble. Mucho más que los adultos. Exactamente. Y por suerte, la mayoría de los niños con cáncer se curan. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañarlos, tratar de que los docentes, muchas veces tenemos que hablar con los maestros para que entiendan que el niño, por ahí, su rendimiento escolar no va a ser el mismo. Hay que trabajar mucho con sus compañeritos para que entiendan y que por ahí va a ir con sombrero, con una peluca y que lo acepten tal cual es. Y no estar preguntando tanto tampoco. Sí, y que lo tomen como algo natural. Y sabiendo que por ahí tenemos que luchar contra muchos mitos, que el cáncer se contagia. Hay mucha ignorancia por ahí que vienen desde los papás, de los compañeros, que se trasladan al aula. Entonces, en general, cuando hay un niño que tiene algún problema oncológico, tenemos que abordarlo en forma integral desde todos los lugares donde el niño interviene. No es solamente, como decimos, el tratamiento oncológico, propiamente dicho, sino que no podemos descuidar todos los otros aspectos. En general, tratamos de que el niño siga con su escolaridad, que no pierda el año. Que siga una vida dentro de todos los maestros. Exactamente, exactamente. Como uno ve noticias de gente, de chicos que le hacen bullying a otros por cuestiones físicas, recuerdo hace no mucho, algunos pocos meses nada más, la noticia de que un curso, la mayoría de los compañeros se raparon para precisamente solidarizarse con un compañerito que tenía esta problemática. Entonces, digo, es como que esto que usted está planteando realmente es así, no llevarlo a todos los ámbitos para ir integrándolo en cada una de las actividades normales que sigue desarrollando el niño. Exactamente. Por eso es muy importante interaccionar con los docentes y los directores de escuela para que se empiece a trabajar sobre que el que es diferente no sea excluido, ni discriminado, ni que le hagan bullying a una palabra que está tan de moda en este momento. Y justamente creo que en estas situaciones es donde los alumnos más aprenden de las situaciones de la vida. Yo digo, bueno, aprender matemática, lengua, gramática es súper importante, pero saber que en algún momento uno se debe enfrentar a situaciones difíciles y poder trabajar eso en el grado creo que tiene un valor educativo súper importante. Que no está exento tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Recién dijo lo fuerte que son los chicos para sobrellevar este tipo de situaciones, incluso más que los adultos. Y me pregunto, ¿cuánto también tienen que trabajar con los papás? Porque imagino que para los padres debe ser terrible tener esta noticia de los hijos, pero además tener que hacer esto, ¿no? De cuenta que está todo bien, que vamos para adelante, que vamos a poder salir de este momento. Imagino que no todos los padres lo pueden superar o sobrellevar con esa energía y ahí ese interés que pueden tener los chicos, ¿no? Exactamente. En realidad tenemos que trabajar mucho con los papás porque esta es una prueba de fuego para la pareja, ¿sí? Y también tenemos que enseñarles que tienen que ser justos con los otros hijos también porque en general uno dice, bueno, al chico que está enfermo se le da mayor cuidado, toda la atención y se descuida, por ejemplo, a los hermanitos o los miembros de la pareja. O sea, no se ponen de acuerdo en qué dirección se ir. Y la verdad es que tenemos que apoyarlos desde el diagnóstico en todas las etapas porque uno no está preparado para que a un hijo le diagnostiquen cáncer. Y por más fuerte que uno sea, termina siendo una bomba que cae en medio de la familia. Entonces, yo específicamente no me dedico a hacer oncología pediátrica, pero sí desde el abordaje integral con psicólogos, asistentes sociales, todo el equipo médico tiene que estar al lado de esa familia. Y yo siempre digo que todos habrán visto la película Patch Adams, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde lo médico podemos desdramatizar la situación, ponerle buena onda, eso los ayuda mucho a los papás y es un valor fundamental para que puedan pasar ese trayecto de los tratamientos. ¿Trabajan ustedes con Paya Médicos? ¿Acá en Córdoba hay ese tipo de intervenciones? Sí, los Paya Médicos la verdad es que ya se han constituido como una especialidad médica y bueno, específicamente nosotros desde la Fundación, como no nos dedicamos específicamente a la pediatría, no hemos trabajado en ningún proyecto en conjunto, pero quizás sea este el puntapié inicial para juntarnos porque la actividad que realizan es maravillosa. Fabulosa. Fabulosa, fabulosa. Doctor, mostrábamos recién los regalitos para las nenas, pero también estaría bueno mostrar cuáles van a ser los regalos para los varones que están en bajo tratamiento, está muy bueno. Mirá. Es un mensaje también, ¿no? Sí, vos sabés, el loco López. El loco López, pero bueno, en la comisión directiva de la Fundación estábamos pensando qué regalarle a los varones, porque a la nena es re fácil, hasta que a uno de los miembros se le ocurrió de este viejo muñeco que está hecho con una media, que adentro tiene semillitas de pasto, que uno lo riegue y le crece el césped en la cabeza en alusión a el crecimiento del pelo. Claro. Pero lo más maravilloso de esto y que yo quiero contarles es que a los muñecos lo hacen chicos con capacidades diferentes de una escuela especial que se llama Karikei, que ellos tienen como materia la jardinería y se ofrecieron voluntariamente los niños y los docentes a hacer los muñecos para donarlos en el hospital. Y es de lo que se conoce como la cadena de favores, ¿no? Niños con un determinado problema que pueden ser solidarios, poner mucho amor para hacer la entrega mañana en el hospital. Así que estamos sumamente conmovidos por ese hecho, ese acto de amor de unos niños para con otros niños. Doctor, ¿y necesitan, por ejemplo, juguetes que la gente participe o donando juguetes que estén en buen estado? Sí, por supuesto. Mira, para esta campaña del hospital infantil son estos muñecos que están determinados, pero en el ALSEC filial Córdoba, que queda en la calle Colón 2133, estamos recolectando, como todos los años, juguetes nuevos o usados que estén en buen estado para regalar a todos los hospitales como hacemos la campaña todos los años. Así que yo los invito que el que tiene juguetes en buen estado y que los quiera llevar al ALSEC serán bienvenidos. Siempre. Siempre, siempre son bienvenidos. Bueno, gracias y felicitaciones por la tarea que desarrolló. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a erradicar el tabú de que la palabra cáncer o la patología está asociada a muerte. Nosotros queremos llevar alegría, llevar vida y una sonrisa justamente a los niños que son los que más lo necesitan. Bueno, gracias Doc. No, gracias, muchas gracias. Seguimos con vos, Nico.